Hola amigos, bienvenidos a mi canal Roselos Foto. Hoy quiero compartir con ustedes a una talentosa bailarina de ballet que es originaria de Oaxaca. Estudió en la Casa de la Cultura del Istmo. A los 13 años consiguió su primera beca para Wisconsin. También estudia en la Escuela Cubana de Ballet Clásico de Oaxaca. No quería dejar de mostrar a esta chica tan talentosa. El inconveniente fue que tuve que quitar la música por derechos de autor. Espero que aún así lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!